hola mis muñequitas bellas mis celitas, este es un videito rapidito porque sé que me va a preguntar si Upkeep funcionaba para esmaltes que no son del latín y pues la verdad lo vamos a aprender juntos. Hi my beautiful dolls and my beautiful sunshines. This video is just to answer the question because I know you were going to ask if the Upkeep works for polishes that are not from latin. So we're gonna test it out and we're gonna learn together. Primero tengo este de striper que compre en Sally's. First I have the Stripe Bright polish that I bought at Sally's. Está bastante viejo, it's pretty old. I do use it but not as much. Si lo uso pero no mucho. It's not really bad as you can see. It doesn't, it does have a little bit of stringiness to it. Si tiene un poquito de, ya ve que se jala así. So vamos a intentarlo. So we're gonna go ahead and try it. Me heche cinco gotitas. I just put five drops in there. Since it's not really bad, así como no está tan mal. Vamos a darle shaka shaka. We're gonna shake, shake it. Shimmy shimmy. Okay, parece que sí. Ha funcionado bien. Vamos a ver. Let's see. It looks like it worked for this one. Parece que sí funcionó para esta. Now we're gonna try it with this one which is Trust Fund Beauty. Vamos a tratar con este que es Trust Fund Beauty. Como ven ya está sentado hace unos meses que no lo uso desde el verano. It's been a few months and I don't use this one like since summer because it's We use more of the summer color. Y como ven está un poquito sentado and you can see it's a little settled and stuff. Um It, I chose this one because it was cracking up here already and because it's settled. It doesn't seem to have a lot of trouble. Parece que no tiene mucho problema en mixtarse. Um, so I'm gonna go ahead and try another. Voy a tratar otro. This one is also, I believe, um, it says also vegan. But this one is sold here. Este también es como vegano. Um, pero se vende aquí en Estados Unidos. Déjenme agarre otros malte. Let me get another polish. Perdón. Excuse me. We're gonna try this one. You can see it's settled. I did try shaking it and nothing happened. Uh, this one is pretty old. I don't use it very often, but I love the color. Este está bastante viejo. Ah, no lo uso mucho, pero me encanta el color. Así que vamos a tratarlo en este. Como pueden ver, no se mixta. As you can see, it doesn't shake. And it is kinda... You can see a little bit of stringiness in it. Oh, you can see it from there. You see that? So let's go ahead and try the upkeep. Okay, put ten drops in there. Puse diez gotitas. Vamos a mezctirlo. I have very little of it left because, um, all the polishes that came in my trolley needed to be a little renewed. So I went ahead and, um, restored all of them. And now I have a bunch of working polishes. And now I have a bunch of esmaltes that work. So let's mix it. So let's mix it. And let's mix it. Listen. When I see the ball, it's already in the esmalte. Do you hear it? Once the little ball moves around in there that you can hear, that means the polish is ready. As you can see, it makes a little more. Well, a lot more. It just needs a little bit more mixing. Como pueden ver, ahora sí se mix dio, solo que necesita un poquito más. Perdón. Y este. Y a ver cómo funciona. And let's see how it works. Okay. El striper, vamos a tratarlo. De aquí en esos que tengo aquí. En este que eché a perder, lo vamos a tratar. Vamos a ver. Sí funcionó. Muy bien. Latin Nails. No es culpa de Latin Nails que se atorpeyó para dibujar, ¿no? It worked perfect after the upkeep. It was being really stringy before this. I should have shown you guys. I forgot that detail. But now it works perfectly fine. Ahora trabaja muy bien. Y ahora vamos a probar este. We're going to try this. We're going to try this polish. Yep. Un golden smoothie Miren, y si funcionó Así que parece ser que si funciona para otros esmaltes So it seems to look like it does work for other polishes Vamos a ver si encuentro otra marquita que no está muy bien el esmante Para volverlo a probar So we're going to try one more polish, another brand To see if it works, okay Okay, si tengo otras marcas más, tengo otro striper pero el de Fantasy Nails Y tengo este de Pure Eyes que consigues en Walmart I have the Fantasy Nails striper right here And I have the Pure Eyes that you can get in Walmart We're going to first try to use the red striper without the thinner Ah, I messed up that one Vamos a tratar de usar primero este striper sin usar el thinner Miren nomás como sale De greso Miren como se hace la tirita Porque tengo tiempo sin usarlo Y necesita Necesita que le Y fijan como se hace la No se hace bien, se ala Como una cordita Eso quiere decir que necesita Eh, atención Vamos a ponerle de esto Puse como 12 gotitas Vamos a girarle Y a mixearle Ahora si está mixeando un poco Antes no lo hacía Miren Ahora si está Mixeándose Lo que he aprendido con los Los de latin Y estos De México Los de México Es que cuando le pones algo para Refrescar o algo Tienes que dejarlo un poquito más tiempo Remojando Para intentarlo otra vez Ahora vamos a ver El de Pure Eyes So now we're going to see The Pure Eyes Este si está bastante Como pueden ver Ay no Me salí de cámara Miren Como se jala See that stringiness That's no bueno Eso no es bueno Vamos a tratar si funciona Upkeep con esta marca También Igual le eché 10 gotitas Espero sea suficiente Vamos a ver Este color está hermoso This color is beautiful No se escucha la bolita No se mira que esté moviendo mucho Vamos a echarle un poquito más You can hear the little ball And you can see It's still stringy too You can see It's not Here the ball is not moving You can't see it moving Along the side So we're going to add a little more Put like 12 more drops in there Le puse como 12 gotitas más No se escucha nada Pero si se ve Que se han mezclado un poquito más Vamos a dejar que asiente un poquito Y luego lo intentamos de nuevo Set in a little bit And then we'll try it in Ok, ok Esto aquí está el de Farnes y Neo No recuerdo como es en realidad Porque hace mucho que no lo uso Sigue saliendo un poquito grueso Pero ya no Se jala tanto Ahí tengo un pelito Espérenme Tenía un pelito Ya no se jala tanto ¿No pueden ver? Vamos a intentarlo en la uñita So we're going to try it on the nail again I don't remember how the consistency of it is It's still coming out thick But it's not stringy anymore It comes on more smoothly as you can see Como ven ya salió más Solo que el pincel de Fantasy es un poco más grueso The Fantasy nail striping brush Is a lot thicker than the other one Sí, miren Así que sí funcionó también para Fantasy Nails It also works for Fantasy Nails And vamos a ver este Lo voy a I'm going to shake this one and be back Ahorita lo voy a agitar y te regreso Ok Ya lo agité I already shook it And it's not as stringy as it was It still is stringy But it's much, much more smooth It's un poquito más suave Vamos a probarlo aquí En esta cosita We're going to try it out now Again, I should have tried it out before putting the liquid I completely forgot But you could see it was stringy And these are like Walmart Brands too So you can't really expect much from them También son marquitas De Walmart Pues que uno no A veces que sí, a veces que no Dependiendo Ahí está And there it is So it does work for other brands as well Así que sí funciona Para otras marcas también Les quise hacer el video Porque ya sabía que me iban a preguntar Pero lo subí más tardecito I knew you guys were going to ask So I went ahead and did a video Uploaded it For later on today And then Yeah Bueno, espero les haya gustado este video Video I hope you guys have liked this video Espero les haya gustado este video No se les olvide Darles suscribir Allá abajito En En estas deletitas rojas Así como este que está aquí Y activar la campanita Como esta que está aquí Para que les notifique De cualquier contenido Que yo llegue a subir No se les olvide comentar Que les gustó Que no les gustó Otras preguntas Allá abajito Y yo En cuanto pueda Yo les hago un video Y les respondo ¿Ok? A veces no les respondo rápido Pero les pongo su Su cucharón Allá abajito Así que Anímense Go ahead and hit The subscribe button Down below Like the one that looks Like this one right here And go ahead And activate The little bell And again I hope you liked Don't forget to comment If what you like What you don't like Questions Whatever you have Down below And I'll get back to you As soon as I can Sometimes I don't answer Right away But I do give you My little heart As soon as I see it Ok Hugs, kisses, and squeezes Besos, abrazos, y apapachos I love you guys bunches Los amo bastante Dios me los bendiga Calvés And I'll see you in the next one Bye Adiós